Tu cerebro es más perezoso de lo que crees, te juega bromas todo el tiempo y tú tiendes a creerle todo. En realidad realiza muchas funciones a la vez, por lo que trata de completar las tareas con el mínimo esfuerzo posible. Es por eso que muchas veces generaliza la información que recibe y por lo tanto te muestra cosas que no existen para rellenar vacíos y hacer que te sientas tranquilo. Y es que tu cerebro detesta la información incompleta. Y si algo le gusta, son los patrones. Ama los patrones. Se la vive ordenando y clasificando información que le permita hacer predicciones útiles. Es por eso que puedes adivinar el final de una película. El problema es que hace esto en exceso. Y junto con la pereza que te mencionaba al principio, provoca que ignora información que cree que no necesita y termina creando interesantes efectos como los que veremos ahora. Seguro que alguno te ha pasado, si no es que todos ellos. Al final me dirás, quédate a conocer sus nombres y demás datos interesantes. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. Número 1. Pareidolia. Deriva de estos dos términos griegos y significa imagen adjunta. Como te dije, la información incompleta o desconocida no deja tranquilo al cerebro. Es por eso que al percibir una forma aleatoria, inmediatamente la relaciona con algo que ya conoce. Seguro has visto caras en donde no las hay. Nuestro entorno está lleno de puntos, líneas y planos que tu mente ordena e interpreta como formas que son significativas para ella. Sucede con manchas, siluetas, construcciones, montañas, árboles y toda clase de objetos a tu alrededor. Y lo extraño es que una vez que las descubres no puedes dejar de verlas, pues ahora han pasado a formar parte de la base de datos de tu cabeza. Es así como vas por el mundo inventando caras buenas y malas gracias a que el cerebro te lo dicta así. Y es que además de ver un rostro, lees en él sus emociones e intenciones. Esto es porque estamos entrenados para percibir posibles amigos o posibles depredadores, cuestiones de la evolución. Esto no solo sucede con caras, también se extiende al terreno de lo paranormal, donde la gente asegura haber notado una presencia en algo que solamente son patrones de luces y sombras, o incluso una aparición divina en algún objeto común. De hecho, existen registros de rostros hasta en otros planetas. Solo es tu cerebro dictando patrones todo el tiempo. En realidad se está esforzando por interpretar el mundo. Mira bien a tu alrededor. Tal vez encuentres alguna cara en tu habitación que te acompañará por mucho tiempo. Número 2. Déjà vu. Este lo conoces y seguro te ha pasado. Esa sensación de estar en una situación que ya has vivido antes. Aunque estés con gente que no conoces y en un sitio nuevo para ti, tu mente te hace creer que ya has pasado por eso en algún momento de tu vida. Es una sensación muy breve, muy curiosa y a la vez un poco frustrante, ya que intentas recordar dónde fue que viviste eso, pero la verdad es que nunca pasó. A eso se le conoce como déjà vu, un término francés que significa ya visto. Se trata de una alteración de reconocimiento. El cerebro se encarga de activar circuitos que hacen que aparezcan los recuerdos en nuestra mente. Cuando tienes un déjà vu, lo que ha pasado es que esos circuitos se activaron en un momento en que no debían. Así que te envían un falso recuerdo que te genera esa sensación. Aquí tengo uno extra. ¿Has escuchado el déjà vu? Pues se trata de una sensación contraria, en la que te es imposible reconocer a alguien o algo, pero sabes que lo has visto con anterioridad. ¿Sabías que se llamaba así? Si te has enterado ahora, deja tu like que el dato lo merece. Por cierto, a veces un déjà vu solo significa una falla en la Matrix o un error de edición. Número 2. Déjà vu. Número 3. Efecto Bader-Meinhof. A veces se tiene la impresión de ver o escuchar algo repetidamente, como si últimamente todo el mundo hablara de lo mismo o si un producto apareciera por todos lados. Imagina que algún amigo te recomienda algo, una marca, una canción, una película o lo que sea, y de repente ese producto empieza a aparecer por todas partes, en conversaciones, en anuncios, en todo cuanto te encuentras, cuando antes parecía ni siquiera existir. Bueno, pues resulta que esa información ya andaba por el mundo, solo que tu cerebro no la estaba procesando como información útil hasta que alguien nos habló de ella. Se trata de un criterio de atención selectiva. Como sería demasiado agotador para el cerebro procesar toda la información que recibimos, este solo se enfoca en aquello que conoce y que le interesa. Si te sugestionas con el número 7, por ejemplo, encontrarás el número 7 por todos lados. Este efecto se llama así por Terry Mullen, un hombre que leyendo el diario se encontró por primera vez el término Bader-Meinhof, que es una organización alemana de la posguerra, y a partir de ese momento comenzó a encontrar el término en muchas otras lecturas y conversaciones. Cuando el público conoció este dato, empezó a redactar sus propias experiencias que resultaban bastante similares, y es así como se acuñó el término para este fenómeno. También es conocido como ilusión de frecuencia y puede suceder con cualquier estímulo nuevo. Tal vez ahora empieces a ver más seguido esta imagen. Por cierto, ya que estás aquí, suscríbete, que es gratis y habrá mucho más contenido en el futuro. 4. Efecto placebo Este es de los más conocidos. Se trata de una mejora en la salud que resulta de un tratamiento que no posee propiedades curativas reales. Esto pueden ser pastillas, brebajes, masajes, palabras o cualquier tipo de ritual que no contiene nada que pudiera mejorar de alguna forma tu salud, pero que es capaz de convencerte de que sí puede. Esto tiene que ver con varios aspectos. Uno de ellos es la figura de autoridad, ya que si un médico es quien te da el tratamiento, supones que sabe más que tú sobre el tema y por lo tanto obedeces ciegamente. Es algo así como un profesor o un juez. También influye la presentación, el tamaño, el precio, pues al tener forma de pastilla tu cerebro asume que funciona, de modo que es la mente la que se encarga de convencer al organismo de que se ha sanado. Ahora, seguro que ya conocías el término, pero ¿has escuchado el efecto nocebo? Pues el efecto nocebo es la otra cara del placebo, donde alguien presenta síntomas negativos solo por estar convencido de que eso puede pasar. Ambos se extienden más allá de la medicina y son aplicados en varios campos en tu vida cotidiana. Este es curioso, creo que conoces el nombre. Se trata del juego inventado por Alexei Pachknov en 1984 y que fuera toda una obsesión en sus mejores tiempos. La gente pasaba horas acomodando bloques hasta el punto en que cuando no tenían el juego, empezaban a soñar con las piezas e intentaban acomodarlas como si fueran reales. Pero no solo eso, también confesaban que en la calle trataban de encajar visualmente unos autos con otros, unos edificios con otros y cualquier cosa que se atravesara en su ángulo de visión, además de bloques imaginarios que caían del cielo encajando en los huecos del mundo real. De modo que el juego ya no era solo un entretenimiento, sino que había modificado el pensamiento de alguna forma. Esto sucede porque los mecanismos y protocolos que el cerebro percibe de manera repetitiva se reproducen en la imaginación, ya sea dormidos o despiertos. Esto significa dos cosas. Por una parte, los sueños pueden funcionar como una forma de reforzar nuestro aprendizaje diurno y de ordenar las ideas desechando lo menos relevante. Por otra parte, la proyección visual es producto de la repetición excesiva de una actividad. No solo sucede con un videojuego, sino con otras acciones que realizas en tu vida, como algún deporte, algún pasatiempo, algún trabajo, algún programa de computadora. Es increíble cómo una actividad puede influenciar al cerebro de modo que proyecte ilusiones sobre el mundo físico. Esto es algo normal. Se trata de una respuesta condicionada, donde un comportamiento repetitivo sale a relucir en cuanto reconoce una situación similar. ¿Te ha pasado? ¿No has soñado que estás creando videos para tu canal o algo así? ¿No? Yo tampoco. 6. Efecto Mandela Otro que es muy recurrente. Sucede cuando se recuerda algo que nunca pasó. Este recuerdo se tiene con mucha seguridad y se pueden dar detalles, pero nunca pasó, o sucedió muy distinto a como lo recordamos. Fue llamado así por Nelson Mandela, quien pasara mucho tiempo en prisión y falleciera en el año 2013. Sin embargo, la investigadora Fiona Broom recibía la noticia con sorpresa, pues aseguraba haberse enterado de su deceso muchos años atrás. Pero no fue solo ella. Muchas personas reportaban recordar lo mismo e incluso aseguraban haber visto la ceremonia por televisión, cuando era obvio que no había sido así. El efecto Mandela, entonces, hace alusión a aquello que la gente recuerda de alguna forma y que jamás ha sucedido, o que no coincide con los datos reales. Esto sucede muy a menudo, en sucesos de películas, series, caricaturas, noticias reales e incluso historias personales. Tal vez conozcas a alguien que siempre cuenta sus historias de forma que nunca sucedieron. Se trata de una distorsión de la memoria. No se miente sobre el recuerdo. En la mente es totalmente real. Pero puede suceder, por la interferencia de otras informaciones o la creación de pequeños fragmentos de recuerdos que rellenan los huecos de la memoria. Ya que cuando recordamos algo, no traemos la experiencia nuevamente, sino que la generamos a partir de procesos mentales que no solo pueden recuperar información, sino también crearla. Tu cerebro completando información otra vez. Este es bonito. Está relacionado con la memoria olfativa, el poder que tiene un aroma de transportarte a través del tiempo. Sucede cuando percibes un aroma especial e inmediatamente tu cerebro te lleva al recuerdo de algún lugar, alguna situación o alguna persona relacionada con dicho aroma. Se llama así por el escritor Marcel Proust. En su novela En busca del tiempo perdido, uno de sus personajes, en un momento de bruma, prueba un bocadillo y es transportado sensorialmente hacia su infancia en un momento feliz, al más puro estilo de Ratatouille. Este efecto sucede en un instante y te permite experimentar emociones tan intensas que pareciera que estás viviendo ese momento especial de nuevo. Ves a esa persona que te enamoró, revives tu primer día de clases, sientes aquel abrazo y es que las memorias olfativas son muy poderosas, incluso más que las visuales. Si te pones creativo, puedes usarlo para llegar a su corazón. Vamos, suscríbete ahora. No olvides seguir las redes, te las dejo en la descripción y dime. ¿Qué te parecieron estos efectos? ¿Cuáles te han pasado? ¿Cuál otro conoces? Cuéntame todo en los comentarios y comparte con tus amigos, así el efecto Tetris que deja todo esto habrá valido la pena. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. Nos vemos en el futuro. Bye.